¿Cuál es el contenido principal del libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? El contenido central de, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, gira en torno a la transformación personal a través de la mentalidad positiva y la autoconciencia. La autora, Marian Rojas Estapé, presenta una guía práctica para cambiar nuestra percepción y reacción ante las circunstancias, enfocándonos en el poder que tenemos para influir en nuestras experiencias. ¿Quién es el autor de, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, y ¿Cuál es su trasfondo? Marian Rojas Estapé, autora y médica psiquiatra, ha logrado fusionar su experiencia médica con su pasión por la psicología positiva. Su trasfondo le proporciona una perspectiva única para abordar el bienestar emocional y ofrecer consejos desde un enfoque basado en la ciencia y la práctica clínica. ¿Qué consejos o estrategias ofrece el libro para atraer experiencias positivas? A través de ejercicios de autoexploración y herramientas de terapia cognitivo-conductual, el libro nos insta a identificar patrones de pensamiento limitantes y reemplazarlos con enfoques más positivos y constructivos. Estas estrategias nos ayudan a reconectar con nuestro potencial y a ser arquitectos de nuestras propias experiencias. ¿Existen ejemplos prácticos o casos reales mencionados en el libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé ilustra sus conceptos con ejemplos reales que permiten a los lectores comprender cómo aplicar las estrategias en la vida cotidiana. Estos ejemplos ayudan a hacer que las enseñanzas sean más tangibles y aplicables. ¿Cuál es la filosofía o enfoque detrás del título del libro? El título del libro refleja una filosofía de empoderamiento personal. Sugiere que podemos influir en la dirección de nuestras vidas al cambiar nuestra actitud y perspectiva. La clave es reconocer que no somos meros espectadores de nuestras circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestra realidad. ¿Qué críticas o reseñas ha recibido el libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas, por parte de lectores y expertos? Las opiniones varían entre aquellos que encuentran el libro inspirador y transformador, y quienes lo critican por parecer simplista en ciertos aspectos. Esto resalta la importancia de adaptar las estrategias a la individualidad de cada lector. ¿Cómo aborda el libro el tema de la mentalidad positiva y su impacto en la vida cotidiana? El libro aborda la mentalidad positiva como una herramienta esencial para navegar los desafíos diarios. Ofrece ejercicios para reconocer y desafiar pensamientos negativos, permitiéndonos construir una base sólida para la resiliencia emocional y el bienestar duradero. ¿Hay ejercicios o actividades prácticas propuestas en el libro para implementar sus enseñanzas? Marian Rojas Estapé presenta una amplia gama de ejercicios prácticos que fomentan la autoreflexión y la acción consciente. Desde el registro de gratitud hasta la reestructuración de pensamientos, estos ejercicios brindan a los lectores las herramientas para incorporar el cambio positivo en sus vidas. ¿Qué diferencia, cómo hacer que te pasen cosas buenas, de otros libros de autoayuda o desarrollo personal? Lo que distingue a este libro es la integración de la experiencia clínica de la autora con su estilo cálido y accesible. Combina fundamentos científicos con aplicaciones prácticas, lo que lo convierte en un recurso valioso para quienes buscan un enfoque holístico en su crecimiento personal. No pierdas la oportunidad de obtener, cómo hacer que te pasen cosas buenas, a un precio increíble a través del enlace de Amazon que se encuentra en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados. No te arrepentirás de esta inversión en tu bienestar y desarrollo personal. Recuerda, la transformación comienza con un simple gesto. Haz clic en el enlace y empieza tu viaje hacia cosas buenas en tu vida. Te animo a explorar las entrevistas del autor y las opiniones de otros compañeros. Estos recursos adicionales, enlazados en la descripción y en los comentarios fijados, te brindarán una perspectiva más amplia sobre las enseñanzas del libro y cómo han impactado en la vida real.